¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ciento un años! ¡Felicidades! ¡Oye, oye! Es que, digo, no quería pasar el día sin felicitarte, mano. ¡Felicidades! ¡Ciento un años, eh! ¡Felicidades! ¡Gracias, mano! ¡Felicidades! ¡Estos, güey! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡El América el más grande, padrinos! ¡El más grande! ¡Es el mejor, eres el mejor! ¡El AME! ¡El AME! ¡El AME es el número uno! ¡Quiero ser como tú, por favor! ¡No, y yo como ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya! ¡Pónganse a trabajar, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Papá! ¡Paquito, felicidades, güey! ¿Qué pasó, Padre y Padrino? ¡Feliz cumpleaños del más grande, güey! ¡Ciento un años del mejor de México, güey! ¡Qué de México! ¡Del mundo, güey! ¡Papá, ciento una... Esto no es cierto. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Daniel? Estaba dormido. Todavía es bien temprano, Padrino. ¡Hola, Paquito! Solo te llamo para felicitarte por estos ciento un años. ¡Je, je, je! ¡Pero de chingar a su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!